Sentí las horas pasar, cierto fue, e impaciente las horas contaba. Mi alma se desesperaba, oh dolor, en aquella triste soledad que sentí. Era toda mi ilusión y mi fe contemplar de la natura bella. Oh Venus, la linda estrella de amor, el astro de la inspiración. Sentí las horas pasar, cierto fue, e impaciente las horas contaba. Mi alma se desesperaba, oh dolor, en aquella triste soledad que sentí. Era toda mi ilusión y mi fe contemplar de la natura bella. Oh Venus, la linda estrella de amor, el astro de la inspiración. Eran las primeras horas de una linda primavera. Cantaban los ruiseñores, en su más plena quietud, en los primeros árboles. Cantaban los ruiseñores, en su más plena quietud, en su más plena quietud. Estrella, brindóme su brillante luz. Y por fin contemplé la visión de una linda primavera. Divina que tanto soñé, cantaban los ruiseñores en su más plena quietud. Y en los primeros árboles de aquella linda mañana, que como una rosa temprana, linda, bella. Venus, la más linda estrella, brindóme su brillante luz. Sentí las horas pasar, cierto fue, e impaciente las horas contaban. Mi alma se desesperaba, dolor, en aquella triste soledad que sentí. Era toda mi ilusión y viví contemplar de la natura bella. Oh, Venus, la linda estrella de amor. El astro de la inspiración.